¿Espera Georgina su quinto hijo? Una foto dispara las alarmas Cristiano Ronaldo publicó una romántica fotografía con su novia que ha generado revuelo entre sus seguidores de las redes sociales. ¿El motivo? La posición de la mano del futbolista en la tripa de Georgina Rodríguez, que muchos han interpretado como el anuncio de un nuevo bebé en la familia. En la instantánea, ambos aparecen en el sofá de su casa tumbados, mientras el deportista rodea con cariño el vientre de su novia y le da un beso, en un movimiento que ya se ha interpretado como un nuevo embarazo. La imagen, además, es semejante a la que publicaron en mayo del año pasado tras conocer que iban a ser padres. En aquel momento, salían ambos en el sofá y la mano de Cristiano también estaba posada en la incipiente tripita de su chica. ¡Suscríbete al canal!